Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Los regímenes autoritarios están expulsando cada vez más a sus ciudadanos a través de la migración. La crisis económica, política y social que imponen a través del control, la persecución, el autoritarismo, la concentración de poder y la destrucción del Estado orillan a miles a dejar su territorio. Y Venezuela. Esa Venezuela del dictador Nicolás Maduro es uno de los países que encabeza esa migración forzada. Los que se van en oleada afirman que no soportan la situación de hambre que padece el país suramericano, una realidad que los jefes de Estado niegan a pie juntillas. Casi dos millones y medio de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen durante los últimos cuatro años. La crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año 2018. A la fecha, la actual crisis migratoria venezolana que se muestra ante el mundo como un gran deslave humano ha llevado a 7,14 millones de venezolanos a irse del país desde el 2014. Esta cifra solo la supera Siria, un país que enfrenta una guerra desde hace más de una década, según los datos que recoge la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y aunque un amplio número se concentra en Colombia o países de Sudamérica, otros han decidido continuar el trayecto en busca de llegar a Estados Unidos. Para ello, emprenden una travesía que incluye el cruce por la selva del Darién. Entre país y país, los venezolanos deben caminar cerca de 4.000 kilómetros, según un informe elaborado por la Organización de Estados Americanos. Desde hace tres meses, esos venezolanos que han pasado sed, hambre, angustia e incertidumbre se han quedado varados en Costa Rica. El anuncio del gobierno de Joe Biden de dar por finalizado el Título 42 y con ello bloquear la migración irregular los dejó sin salida. Si continuaban, corrían el riesgo de que una vez en la frontera estadounidense los deportaran. Obligados a quedarse a mitad del camino y sin más recursos económicos, muchos buscan sobrevivir amparados en trabajos informales, sin perder el norte de que tarde o temprano llegarán a su destino, a Estados Unidos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66. Le presentamos, los venezolanos luchan por sobrevivir en Costa Rica, el país que les tocó a fuerza. Marlin Balmaceda nos cuenta las historias. Este es el día a día de decenas de venezolanos que están en Costa Rica. En la capital San José, la mayoría ha encontrado en la venta callejera de caramelos su modo para sobrevivir en el país al que les tocó acogerse por fuerza mayor. Estados Unidos cerró las puertas a los migrantes irregulares y adelantó que cualquier intento de traspasar la frontera sin documentación desencadenaría en deportación. Uno nos saca acá porque uno quiere, uno sabe por una necesidad, ¿sí? Esa advertencia obligó a decenas de venezolanos a quedarse en Costa Rica después de pasar días en la selva del Darién, considerada una de las más peligrosas del continente americano. Así, los venezolanos lograron dejar América del Sur y tocar en Panamá suelo centroamericano. ¿Por qué se quedó aquí en Costa Rica? Porque la verdad, en la selva nos robaron, nos robaron el poquito de dinero que teníamos y no pudimos seguir avanzando como tal. Por eso fue que nos quedamos acá para ver si hacíamos algo de dinero para seguir avanzando. ¿Cuántos días le llevó para estar acá? Meses, porque hemos venido caminando, en bus, algunos nos han dado la cola y así pues. Pero la mayoría hemos, nosotros salimos casi en febrero, salimos el 9 de febrero. Es la voz de Milagro Sedeño, quien conversó en San José con el periodista Noel Pérez Miranda. Ella, desde hace cuatro meses, llegó a Costa Rica. Abandonó Caracas, su ciudad, junto a su esposo y sus tres niñas. Ahora, sobrevive de la venta ambulante. Lo que reúne, apenas les alcanza para pagar el alquiler y recoger para medio comer. Para sobrevivir he tenido que vender chupetas, caramelos, porque de verdad un empleo no nos han podido dar porque tenemos que tener un permiso como tal. Y bueno, con esto es que hemos estado sobreviviendo para pagar un cuartito, para poder comer y todo eso. La cosa está muy, muy difícil en Venezuela y por eso es que emigramos, pues también por el bienestar de nuestros hijos, pues por un futuro mejor para ellos, ya que en Venezuela no podemos darle lo que ellos se merecen. Esa Venezuela que menciona milagros y que no merecen sus hijas es la que dirige Nicolás Maduro, a quien la Organización de Naciones Unidas acusa de crímenes de lesa humanidad. No hay medicina, nos están matando. Los familiares acá se nos piran por la maldita situación del país. La Secretaría General de la OEA ha registrado 18.093 ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad del Estado desde 2014 en esa nación. Además, las violaciones a los derechos humanos no cesan. Caracas, la ciudad que dejó atrás milagros, ocupa el primer puesto como la ciudad más violenta de Sudamérica. Pero además, Venezuela registra a diario cortes de servicios de agua y luz. Es la nación con la mayor inflación del mundo, de 6.500%, según el Fondo Monetario Internacional, lo que dificulta la calidad de vida y cada vez es más difícil encontrar los productos necesarios para subsistir. Tú llamas allá a Venezuela y te dicen que no se consigue arroz, que cada día está peor, no se consigue el dinero, no se consigue efectivo. ¿Por qué tomó la decisión de salir de Venezuela? Primero, por nuestro gobierno. Que de verdad que todo es una corrupción, todo. Por la necesidad de empleo y porque empezaron a expropiar que si las empresas... Yo estaba trabajando de auxiliar de radiología y no pude terminar porque expropiaron la clínica. Y me quedé sin empleo. Y bueno, por falta de insumos en los hospitales, falta de muchas cosas, pues fue lo que nos llevó a viajar, pues, a migrar. El testimonio de Milagros no es el único. Víctor Lago también dijo adiós a su país. Originario de Valencia, la capital y ciudad más poblada del estado de Carabobo, en Venezuela, hoy le toca vender popis, conocidos en Centroamérica como chupetas o caramelos. Una colaboración por un popis, para que salga de tu corazón. ¿Por qué tomaste la decisión de salir de Venezuela? Para darle un mejor futuro a mi hijo, a mi madre, que están en Venezuela. Y es una situación allá muy dura en la que están pasando. ¿Cómo fue atravesar la selva de Darien? ¿Cuál fue la situación más difícil que viviste? Río abajo, Panamá. Es lo peor que puede pasar uno en la selva de Darien. No se la recomiendo a nadie, a nadie se la recomiendo a nadie. Es lo peor. Vi morir mucha gente, haitianos, como chinos, japoneses. Yo también paso en la selva, yo también los vi morir mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Puerto Rico? La verdad, las personas acá son muy atentas, atienden muy bien a los inmigrantes, pero lo único malo de este país es que no le han trabajado a uno si uno no tiene papeles, y por eso uno está en las calles vendiendo popis. Guilfrete Ríos, otro venezolano que se fue, sabe de los peligros que ha enfrentado para estar hoy en Costa Rica, aunque su mente sigue puesta en llegar algún día a Estados Unidos. La situación más difícil fue, primero que nada, tener la voluntad de enfrentarse a una selva donde muchos ríos peligrosos, montañas, personas muertas, etc. Los nicaragüenses y venezolanos son las poblaciones migratorias mayoritarias en Costa Rica. Ambos países viven bajo los regímenes autoritarios de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente. Según estadísticas oficiales, hasta enero de 2023, en Costa Rica habían 30.107 migrantes venezolanos, el segundo país de América Central que más alberga ciudadanos de esa nación, solo superado por Panamá, que hace frontera con el Darien. Pausa y al regresar abordamos el impacto de la migración desde el ámbito psicológico. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Pero esa migración que Maduro asegura que se instrumentaliza, deja graves efectos a posteriori a quienes se someten a la misma. Los psicólogos Ruth Quirós y Roger Martínez conversaron con Ahora sobre estas repercusiones. Creo que emigrar es la decisión más difícil que puede tomar un ser humano. Tienes que desprenderte de la vida tal cual la conoces. Tienes que tener una serie de pérdidas, la vida familiar, la vida social, la vida laboral. Todo lo que representa tu vida hasta este momento se tiene que fumar con la idea de emigrar porque además en la mayoría de los casos es una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? Porque el país donde resides no te ofrece la seguridad, no te ofrece los recursos para salir adelante. Cuando un migrante irregular se enfrenta a la frustración de no poder continuar con su viaje debido a falta de recursos económicos, pues está en la situación de considerar quedarse ahí, aquí en Costa Rica y tratar de asentarse, ¿verdad? O hacer algún tipo de búsqueda y apoyo o trabajo temporal que le pudiera permitir ahorrar dinero. Pero en ese sentido, pues ahorrando dinero podría quizás considerar continuar el viaje. Pero para ello, yo lo que te diría es que lo primero que tendrían que hacer es buscar organizaciones y redes de migrantes para establecer una red de apoyo que le puedan ayudar con algún tipo de asistencia u orientación en cómo hacer para sobrellevar esta situación. Los trastornos podrían derivar en ansiedad o depresión, por lo que los especialistas recomiendan a las autoridades que ofrezcan un plan de acogida que ayude a sobrellevar el proceso. Las principales crisis emocionales que se presentan son ansiedad y depresión, pero también muchas veces el estrés postraumático se hace presente cuando el evento ha sido muy violento. Los migrantes venezolanos pasan situaciones muy difíciles en el trayecto que hacen hacia los Estados Unidos principalmente, ¿verdad? Enfrentándose a adversidades, a la naturaleza, a muchas situaciones bastante complicadas. Y pues en este modo de sobrevivencia el cerebro procesa de manera diferente, vienen pensamientos irracionales, vienen emociones muy fuertes como la tristeza que entonces se pasa a convertir ya en depresión profunda muchas veces, ¿verdad? La exclusión legal, o sea, cuando una persona no puede regresar a su país debido a su estatus migratorio irregular o a restricciones legales, esto obviamente podría llevarle a experimentar un profundo sentido de pérdida y nostalgia por su país de origen, sobre todo aquellos que tienen dificultades por cuestiones políticas o inseguridad, que están huyendo de la violencia en su país, obviamente ellos tienen menos opciones, pues, porque si están saliendo para recordar su integridad física, regresar pues sería exponerse nuevamente. Mientras la represión sigue, los venezolanos hacen malabares para subsistir y sueñan con ahorrar de colón en colón para seguir su camino y alcanzar el sueño americano que les permitirá apoyar a sus familiares que quedaron allá, en la Venezuela, que sigue bajo el yugo dictatorial del chavismo. Pero sí me arrepiento de tener un presidente como el que tenemos en Venezuela. ¿Nicolas Maduro? Ay, sí, por supuesto. Yo tengo la esperanza que Dios nos haga el milagrito de ayudarnos y sacar ese hombre allá, porque por culpa de él es que no podemos estar en nuestro país, porque imagínense, una persona que nació en su país, ¿qué va a querer estar saliendo desde su país a otro? Si está en buenas condiciones. La persona va a querer quedarse en su país luchando, pero si nos quedamos luchando, protestando, nos matan, nos golpean, nos agreden, entonces imagínense. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.